Somos camilleros, enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos, guardas de seguridad, servicios generales, fisioterapeutas, técnicos administrativos, trabajadores sociales, ingenieros, profesionales administrativos, conductores de ambulancia, facturadores, bonodiólogos, técnicos operativos, mensajeros, biomédicos, abogados, contadores, médicos, especialistas. El COVID-19 no se ha ido y para cuidar a los demás debes cuidarte primero tú. Y también somos mamás, papás, hijos, hermanos. Alguien nos espera en casa. Este es nuestro momento, este es el momento de cuidarte. Pedimos a toda la comunidad y a nuestros colaboradores que no bajemos la guardia. Las entidades hospitalarias han llegado a su máxima capacidad. Si te cuidas a ti y cuidas a los tuyos, tal vez no tengas que llegar a nosotros. Pero si debes hacerlo, aquí estaremos nosotros para cuidarte, porque pensando en ti, doy lo mejor de mí.